Los sábados y los domingos salen unos tipos en este canal que no son periodistas, ni comunicadores, tampoco son locutores, pero dan noticias, comunican lo que está pasando por pasar. Y hasta hablan bien esos muchachos, pero todos lo dicen. Atento a relajo. ¡Ah! Eso es atento a relajo TV, sábados 5 de la tarde, los domingos 9 de la noche. Por aquí, por Extravisión, Canal 10. ¡Que quéalo! El programita no es tan bueno, pero...